Un gusto saludarles y compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Hoy voy a hablar acerca de las cosas que deben de suceder pronto. Hace ocho días hablamos acerca de que es necesario que todo esto acontezca. Hoy vamos a hablar sobre las cosas que deben suceder pronto. Y vamos a tomar Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Quítale un poco de medios al monitor, por favor. Apocalipsis 1, 1. Me sigue ahí en la lectura, dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, al apóstol Juan, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Tal parece, hermanos, que esta generación será la que atestigüe, que sea testigo de que las palabras de Jesús que él habló y aseguró que iban a suceder, se cumplieron al pie de la letra. Todo indica, cuando mucho de la próxima generación, quizás muchos de nosotros, alcancemos a ver el desenlace del final de este mundo. Si observamos, el libro de Apocalipsis comienza y termina asegurándonos que el fin del mundo va a ser sí o sí, pero va a ser de una manera conforme a la medida de su rebelión contra Dios. Son palabras que Jesús profetizó. Dijo cosas que iban a azotar al mundo como consecuencia de su rebelión contra Dios. Ya leímos Apocalipsis 1.1. Empieza hablando de las cosas que deben suceder pronto. Y si nos vamos al último capítulo de Apocalipsis, que es el 22, en el versículo 6, aparece una vez más la frase y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿cuántos son siervos de Dios? O sea, para mostrarnos a nosotros, que estemos entendidos y preparados. Para mostrar a sus siervos las cosas que deben, deben suceder pronto. Esa frase, las cosas que deben, deben suceder pronto. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos evitar que no sucedan estas cosas que Jesús profetizó. Ni con oraciones que son bien intencionadas, ni con decretos, ni con marchas, ni con pancartas, tampoco protestando, ni siquiera que los países tengan gobernadores o presidentes cristianos. Nada puede revertir lo que Jesús aseguró que sucedería. Alguien dirá, ¿pero por qué, pastor? ¿Qué, acaso no ha leído que al que cree todo le es posible? Sí, sí, lo he leído, por supuesto, y yo creo eso. Que al que cree todo, pero ese todo, está sujeto a la voluntad en el plan de Dios. ¿Lo entiende o no? Otro quizás dirá, pastor, ¿qué no ha leído que la oración eficaz del justo puede mucho? Claro que la he leído y la practico de continuo, porque la oración del justo puede mucho. Pero si esa oración del justo no va de acuerdo o contradice, como aquí, lo dicho por Jesús, entonces el Señor no la va a responder, aunque seamos súper justos y sepamos orar. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿por qué no podemos revertir eso que Jesús dijo? Porque son las cosas que deben suceder, porque fueron profetizadas por Jesús mismo y jamás podremos evitarlas que sucedan. Nos estaremos poniendo en contra de lo que Jesús dijo que debería de suceder. Y podemos encontrar que hay cristianos que por alguna razón están orando en contra de lo que Jesús dijo que debería de suceder. Necesitamos, pues, sabiduría de Dios, inteligencia de Dios para saber acomodar todo en su lugar. Lo que sí podemos hacer es prepararnos para el fin. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí debemos de hacer. ¿Sí? Como aquel siervo fiel que mencionó Jesús que se preparó para cuando su Señor viniera y bienaventurado todo aquel que es encontrado, o sea, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu, amando a Dios sobre todas las cosas, bienaventurado el varón, que cuando venga su Señor lo encuentre preparado. ¿Por qué? Porque se va a mantener firme a pesar que en su alrededor todo se esté cayendo. ¿Qué cosas son las que deben suceder pronto antes de que Jesús regrese a esta tierra? Porque todavía lo estamos esperando, ¿no es cierto? Fíjense, en el mensaje pasado, de hace ocho días, hablamos que una señal del fin será la aparición, la proliferación, de gente sin ley, gente anárquica, que hará lo que quiera, que no le importará la ley de Dios y esto llevará al mundo o ha llevado al mundo como lo vemos el día de hoy, un caos total en todos los sentidos. Bueno, hoy hablaremos de algunas otras cosas que sucederán, algunas de ellas ya las vemos con nuestros propios ojos, antes de la venida de Jesús, pero se multiplicarán. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, porque una de las cosas que deben de suceder sí o sí antes de que Jesús venga es la apostasía. Vamos a leer 2 Tesalonicenses 2, 1. Dice así, Pero con respecto a la venida del Señor, muy claro Pablo, de lo que va a hablar, con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y vean la instrucción apostólica, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es el modo de pensar de un cristiano? Que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuál es el modo de pensar de un cristiano? Que este mundo tendrá su fin, que habrá un juicio final y todos recibirán su paga conforme a sus horas. Bueno, no se dejen mover tan fácilmente como cuando sopla el viento y las hojas de los árboles se mueven muy fácil. Esa es la idea en el griego aquí. No se dejen mover tan fácilmente como una hoja llevada por el viento acerca de vuestro modo de pensar, o sea, respecto a la venida de Jesucristo. Ni os conturbéis, o sea, no se alboroten tampoco, no pierdan la tranquilidad, no pierdan la paz por ver todo lo que van a, lo que va a suceder a su alrededor. No pierdan la paz, no se turben, turben, ni por espíritu, aquí espíritu se refiere a alguna persona que trae ideas contrarias a Dios, ni por palabra o por algún mensaje que alguien diga, ni por carta nuestra como si fuera, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué digo esto? Porque había algunos osados que escribían alguna carta a los cristianos y le ponían la firma de Pablo como si fuera de él, eran cartas falsas, mensajes que Pablo nunca había dado y esto provocaba en los tesalonicenses respecto a la venida del Señor, provocaba confusión. Una vez alguien, una vez recibió un correo que decía, pastor, ¿cómo es posible? Yo pensé que usted era un predicador fiel de la palabra, pero ya veo que apostató y traicionó la palabra de Dios y yo le contesté, ¿a qué se refiere? No se haga, me dice. Bueno, dígame, si me dice a qué mensaje se refiere, entonces yo le podría contestar. Entonces me dice, mire, y me manda un video donde salgo yo. Entonces dije, bueno, entonces di click, entonces soy yo. No sé cuántos han visto este video, pero cuando empiezo a hablar en la voz de un viejito de 700 años, o sea, no soy yo, sin embargo, alguien osado con una intención totalmente perversa, montó un mensaje que decía, ahora les voy a hablar sobre la intercesión de San Pablo, la intercesión de San Martín de Porres, de los santos que interceden por nosotros y los que me conocen obviamente, esto es más falso que un billete de 250. Sin embargo, hay quien lo hace y esto hacían con Pablo, escribían cartas y ponían su nombre, cosas que nunca había dicho respecto a la venida de Jesús. Y luego sigue diciendo, todo lo, todo lo que leímos, dice, en el sentido o en referencia de que el día del Señor está cerca. O sea, no se dejen mover, sean sabios, entendidos, estén en la palabra, no se crean todo lo que oyen por allí o dicen o leen por allí, yo les diría en nuestro contexto, no se crea todo lo que ven en internet. Hay cosas buenas pero hay otras no tanto. En el versículo 3, Pablo continúa con su instrucción apostólica, dice, nadie, nadie, o se engañe en ninguna manera, nadie les toma el pelo respecto a las cosas que suceden antes de la venida de Jesús. Nadie o se engañe en ninguna manera porque no vendrá Cristo. Él no va a venir sin que antes venga la apostasía. Jesús no va a venir a esta tierra sin que antes aparezca la apostasía. ¿Qué es esta? ¿Quién es esta señora? La apostasía es una palabra que viene del griego apostación. Apostación que se traduce apostasía significa abandonar, separarse. Y se puede traducir, según los eruditos, se puede traducir como divorciarse. Cuando un varón o una mujer se divorcia y una mujer se divorcian, se separan, ¿no es cierto? Se abandonan el uno al otro, rompen el pacto matrimonial. Esa es la definición de apostasía, abandono deliberado. del evangelio, abandono deliberado, separación de la relación con Cristo. Se divorcian de los pensamientos de Dios y de Jesucristo mismo. La apostasía, aquí viene lo trágico de esto, la apostasía sólo se puede dar o sólo se va a dar o ya se está dando en aquellos que un día profesaron amar a Jesús. seguir a Jesús. Un día lo confesaron, participaron de su espíritu, gustaron del don celestial, pero finalmente algo pasó y decidieron divorciarse de Jesús. Decidieron de manera libre y voluntaria separarse y abandonar los caminos de Dios. Jesús predijo que la apostasía sucedería antes de su venida. Hay un pasaje en Lucas 18 que trata acerca de la oración, el Señor está ilustrando acerca de la oración de una mujer que iba ante un juez y le decía hazme justicia, hazme justicia, el juez no era un hombre piadoso y hazme justicia y el juez una vez dijo está bien te voy a hacer justicia. está hablando de la fe que tenía esta mujer para recibir justicia que creía con todo su corazón entonces en Lucas 18 8 Jesús dijo os digo que pronto les hará justicia o sea a nosotros pero cuando venga el hijo del hombre lee con inteligencia yo les voy a hacer justicia a todo el que me pide con fe pero cuando venga el hijo del hombre cuando venga el hijo del hombre es él es un título que tiene él cuando venga el hijo del hombre y luego hace una pregunta desconcertante a los que estaban oyendo y también a muchos el día de hoy pero cuando el hijo del hombre venga hallará fe en la tierra para que se nos aclare el significado de hallará fe en la tierra cuando yo venga dijo Jesús encontraré fe en la tierra vamos a leer tres versiones nada más esa frase por ejemplo la versión Dios habla hoy dice encontrará todavía fe en la tierra o sea la palabra la frase que Jesús usó aquí está hablando de que la gente de los últimos tiempos que profesaba o que profesaba la fe en Jesús muchos muchos ya no estarán muchos se enfriarán por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará además habrá no multitudes siguiendo a Jesús sino serán un remanente muy pequeño en la versión palabra de Dios para todos se lee encontrará aquí gente o sea aquí en la tierra se refiere cuando venga el hijo del hombre encontrará gente encontrará encontrará aquí gente que crea en él es una pregunta con duda para que los discípulos se afiancen en la fe en la versión en el lenguaje actual dice cuando el hijo del hombre venga acaso encontraré gente que confíe en Dios eso nos asegura hermanos que los creyentes en el tiempo de Jesús serán muy pocos como en el día de no como los días de Noé la apostasía es exactamente un distintivo en el cristianismo de hoy hermanos quizás vemos multitudes vemos videos donde hay estadios llenos de gente pero si visitáramos cada una de las iglesias alrededor del mundo vamos a encontrar un sinfín de prácticas que no tienen que ver nada absolutamente nada con el evangelio te ven en los milagros úntate el aceite de no sé qué el manto de sanidad este verás gente parándose en las montañas diciendo yo yo decreto que todos los habitantes de este país serán ricos entonces ¿dónde está eso? ahora cuando oyen el evangelio se rechinan los dientes no quiero abundar mucho en esto pero si les voy a decir si les interesa más saber cómo dentro del cristianismo de hoy la apostasía ya es algo que vemos cara a cara puede usted buscar en youtube si usted no se siente sólido firme no lo haga mejor lea la biblia pero pero si aún usted así dice bueno pero yo quiero saber para que mi fe se afirme a ver si es cierto lo que está predicando el pastor busque en youtube nada más ponga apostasía le van a salir 20 mil videos y usted va a ver 20 mil cosas que van desde hechicería brujería fanatismo eso es la apostasía o sea abandono deliberado porque les gusta eso a la gente y abandonan la fe terminan dejando a cristo así es que hoy en la tarde puede tener un buen tiempo de ver a ver cuántos aguanta ver cuántos videos de todas las barbaridades que se están cometiendo entre los que decimos ser cristianos por todos lados a donde voy hermano siempre hay una mención a lo siguiente me dicen pastor que hago fíjese mi hijo antes venía a la iglesia mi papá mis papás que me trajeron a la iglesia antes venían ahora ya no él se volvió ateo ella se volvió gnóstica es más hasta brujería practica ya mi mamá y yo les digo cómo es posible que ustedes me trajeron es que fue una onda en nuestras vidas eso es de continuo hermanos ayer mismo un joven aquí me dice oiga pastor se acuerda de mi hermano le digo la verdad no pues ya me dio el nombre y me lo describió le digo yo no soy muy bueno para los nombres pero y qué pasó con tu hermano dice pues es que él es el mayor y él fue el primero cristiano y él fue el que trajo a la familia y ahora reniega de cristo y dice un montón de cosas y ofende al señor y yo estoy muy triste era un adolescentito qué le pasó a mi hermano me dicen yo no le quise decir tan fuerte verdad pero esa es la apostasía ya la la vemos tan cercana por todos lados la biblia hermanos miren hay un mensaje que es bien intencionado pero que está equivocado saben cuál es ese mensaje que en los últimos días antes de que venga Jesús va a haber un avivamiento mundial han oído de eso es falso es bien intencionado yo quisiera que sucediera de verdad con todo mi corazón pero no lo veo en la biblia veo todo lo contrario ahora acuérdense no se deje llevar por la impresión el estadio azteca se llenó si se llenó pero en comparación con los veintitantos millones que viven en el DF que es nada la biblia no habla de un avivamiento mundial que vendrá antes del regreso de Jesús al contrario es muy pues trágico lo que Jesús está profetizando Jesús y sus discípulos dijeron que los creyentes al final de los tiempos iban a iba a disminuir mejor dicho el el número de creyentes antes del regreso de Jesús y que muchos creyentes palabras de Jesús y por haberse multiplicado la maldad o sea de la gente sin ley de Dios anárquicos que hacen lo que quieren nada más ve al mundo y ahí están los los sin ley los anárquicos por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará muchos que aquí muchos que dicen creer en Cristo que están en las iglesias por eso hermanos tenemos que afianzarnos ya algunos tienen que decidirse por dejar de jugar al cristiano y tomar las cosas tal y como son porque la ola de maldad del tsunami de maldad que nos está ya llegando a muchos los va a arrastrar y no se van a poder recuperar porque sus convicciones cristianas no son sólidas juegan al cristiano volvamos a tesolonicenses que estamos estudiando porque allí no termina todo vamos a segunda tesolonicenses dos tres Pablo está diciendo nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y luego añade algo y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición entiéndase como Juan lo llama el anticristo esto es algo que que Jesús mismo y todos los apóstoles y y la escritura asegura que un día vendrá bueno el anticristo Jesús no va a venir él no vendrá sin que antes primero aparezca el anticristo y es muy yo no quiero meter mucho en este tema porque y caer en el error de decir no pues que el príncipe de Borbón no pues que el papa ese es el no 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 porque los que lo han hecho se han equivocado terriblemente a través de la historia no será un personaje si es muy claro en la biblia pero nadie sabe quien es en su momento por ciertos rasgos que la biblia dice sabrán que es el anticristo y es muy probable que algunos de ustedes alcancen a conocerlo a lo mejor se lo hacen su amigo no lo sé porque si tú no te afirmas en las convicciones acerca de Jesús terminarás creyéndole a él entonces Pablo dice aquí no vendrá Jesús sin que antes se manifieste se revele a este mundo el hombre de pecado fíjate como lo describe el hijo de perdición versículo 4 el cual se opone está en contra por eso se llama anticristo dos palabras anticontra Cristo o sea todo aquello escúchame bien cristiano todo aquello todo aquel pensamiento toda aquella práctica que vaya en contra de lo escrito y de lo dicho por Jesús es inspirado por el anticristo todo aquello diga quien lo diga si lo que dice va en contra de lo que dice dijo Cristo y las escrituras es inspirado por el anticristo no es difícil comprender esto sigo leyendo versículo 4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se siente en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios cuando aparezca este personaje que será una persona será el engendro de Satanás obviamente con una inteligencia impresionante que la misma Biblia dice que cuando digan paz paz y seguridad o sea que provocará este hombre este llamado anticristo dice entonces vendrá al fin o sea será tan magnético tan carismático tan aparentemente lleno de sabiduría que todo el mundo lo seguirá el día de hoy en todos los países del mundo sobre todo los del primer mundo los países más ricos están esperando a alguien que logre llevar a la paz al mundo ignorando que el único que puede traer la paz es el príncipe de paz pero como lo han rechazado Pablo Jesús Pedro profetizaron que vendría el anticristo pastor y si oramos para que no venga hay que orar a ver si volamos haciéndole así jamás vamos a volar sigo leyendo haciéndose pasar por Dios que significa que la gente llegará a pensar es tal su magnetismo que es Dios ese personaje el apóstol Juan lo llamó el anticristo vamos a ver en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 y ahí vamos a hacer la distinción de lo que es el espíritu del anticristo y el anticristo mismo como un personaje dice Juan en primera Juan 4 1 amados no creáis a todo espíritu aquí todo espíritu no significa un espíritu demoníaco significa a personas amados no creáis dice una versión no creáis a cualquier persona no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para poder discernir si son de Dios prueba las personas si son de Dios como más abajo nos lo explica porque muchos falsos profetas han salido por el mundo ahora un falso profeta no necesariamente tiene connotaciones religiosas respecto a Dios sino un falso profeta es aquel que dice y enseña filosofías cosas anticrista antirristianas o anticristo antipensamiento de Dios ese también es un falso profeta versículo 2 en esto conocer el espíritu de Dios o el que proviene de Dios todo espíritu entiende a esa persona toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios haga la prueba hable con 2 3 allá afuera que usted sabe que no son cristianos y pregúnteles oye ¿tú crees que Jesús es Dios el Dios eterno que habita la eternidad se encarnó en un hombre? y vas a ver lo que te responde te van a decir que no ese es el distintivo no son de Dios ¿de quién son? del otro del anticristo por eso dice aquí pruébenlos todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu o toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo o sea ese no es el anticristo es el espíritu es la inclinación es la 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 influencia que el anticristo que es originado en el la mente de Satanás tiene su influencia en las mentes de las personas que rechazaron a Jesús este es el espíritu del anticristo el espíritu del anticristo es lo que mueve al mundo si todas las filosofías que rigen a las personas que viven bajo su misma ley están influenciadas por el espíritu la corriente filosófica y de todo sentido del anticristo este es el espíritu del anticristo el cual y luego aquí ya pone el personaje el cual o sea el anticristo vosotros habéis oído que que lea dígalo habéis oído que 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 viene ay no me da miedo mejor voy a orar lo voy a arrepender para que no venga patale ayune siete días a la semana durante diez años y va a venir de todas maneras y a lo mejor le va a tocar verlo va a venir oiga y si nos unimos en cadena de oración va a venir oiga pastor y si lo atamos se desata cuántas veces cuántas veces lo ha oído usted que atan a satanás cada semana en las congregaciones o sea que hoy lo atan y la semana se desata para que la próxima semana lo vuelvan a atar no hermano lo único que lo va a poder atar es dios mismo y a través de un otro ángel ahí dice apocalipsis y un ángel llegó y ató a satanás solamente un ángel tiene esa dada por dios nosotros no podemos es una doctrina ajena a la biblia que por ahí yo di alguna enseñanza hace un tiempo si quiere más saber más sobre el tema búsquelo ahí podemos atar a satanás y ahí va a salir y ahí está todo lo que la biblia enseña al respecto sigo leyendo aquí dice y habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo ok no el anticristo como personaje sino el espíritu del anticristo ya está algunos estudiosos de la escatología que son los tiempos los sucesos de los tiempos finales de la era de la humanidad aseguran que ya vive como tal yo no yo no me atrevería a asegurarlo pero de que un día vendrá según Jesús según los apóstoles que recibieron revelación por el espíritu va a venir si ya vive ya como en carne y hueso no lo sé ni me atrevo a decir nada pero de que vendrá vendrá ¿de acuerdo? eso es lo importante versículo 4 hijitos vosotros sois de Dios ¿cuántos son de Dios aquí? bueno porque está escribiendo para alertarnos el apóstol Juan del espíritu del anticristo y del anticristo hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido ¿a quiénes? a todo este espíritu del anticristo ¿cómo? porque hemos abrazado los pensamientos de Dios las conductas de Dios porque mayor es el que está en vosotros o sea dentro de nosotros que el que está en el mundo ¿quién está en el mundo? el espíritu del anticristo Satanás mismo ellos dicen son del mundo por eso hablan del mundo ¿ve que no es difícil darse cuenta quién es de Dios y quién no es de Dios? no es difícil ellos hablan del mundo ¿por qué? por eso hablan del mundo y el mundo los oye por eso en los congresos están legislando a favor del aborto del matrimonio igualitario o personas del mismo sexo etcétera etcétera y el mundo ¿qué? los oye sigo leyendo versículo 6 perdón dice nosotros ¿qué somos? somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye o sea se refiere a que no va a atender el mensaje que traemos por eso hay controversia y por eso nos llaman retrógradas homofóbicos gente que le lavaron el cerebro no será al revés oiga porque el mundo está loco el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error cuando yo recibo mensajes correos de gente que dice el mensaje de hace 8 días cuando lo subieron a la página en 3 días ya tenía como 20 mil visitas ahorita rebasa los no sé no sé son son un montón son miles y miles y miles pero no faltó quien oye bájale bájale vas a asustar a la gente déjame usted el favor yo les digo mira es como es como esto si yo estoy aquí predicando y empiezo a ver que allá atrás en el techo empieza a salir humo y veo llamas que están esparciéndose y digo no, no les voy a decir porque se van a asustar eso al final si no se les avisara morirían muchos quemados y si alguien se enterara de que yo me di cuenta porque mi visibilidad es mejor que la de ustedes hacia allá atrás donde inició el incendio me lo van a reprochar si o no porque no no sabes no porque porque se van a asustar entonces cuando yo les contesto así ya no me responden pero yo los casi los oigo crujir los dientes porque este mensaje no les gusta les gusta el mensaje bonito el mensaje de prosperidad el mensaje de avance de progreso pero este mundo no va a avanzar ni va a progresar va derechito al abismo y yo prefiero como dijo un hombre cristiano hace muchos años muchos siglos dijo yo prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira preferible aunque algunos de ustedes me odien no me importa es que el pastor es bien negativo bueno lo seré quizás o más bien Jesús es muy negativo porque yo nada más estoy repitiendo las palabras de Jesús o Juan era súper negativo como que el anticristo arrependo pero volvamos a la con Pablo a su carta a los tesalonicenses vamos a donde estábamos según tesalonicenses 2 5 dice Pablo les pregunta a los que estaban estaban siendo movidos por algunos con pensamientos y dice no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto que es esto lo que acabamos de leer versículo 6 y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene o sea en su manifestación al anticristo al inico al hombre de pecado a fin de que a su debido tiempo se manifieste mire este texto nos habla de que Dios tiene todo bajo su control es necesario que esto suceda ¿por qué? porque Dios es un Dios de justicia cuando eternamente hablando cuando alguien comete un delito roba un auto por ejemplo la justicia por sí misma demanda un castigo al ladrón ¿si o no? bueno nuestros pecados demandaban un castigo de parte de Dios y Cristo en la cruz del Calvario al morir por nosotros y nosotros creer él llevó nuestros pecados y la justicia de Dios fue satisfecha ¿si o no? bueno pero en los que no creen es necesario que la justicia de Dios la aplique por eso es que vendrán los juicios de Dios pero todo vendrá a su tiempo a su momento dice el versículo 7 lean con atención porque ya está en acción en operación en operación el misterio de la iniquidad que frase tan más tenebrosa ¿no? ya está en acción el misterio de la iniquidad ¿qué es eso? bueno en primer lugar dice que ya está en operación ya está en auge desde los tiempos inmemoriales y a partir de la venida de Jesús empezó el desenlace del final ya son más de dos mil años ¿qué es el misterio de iniquidad? en primer lugar ¿qué es un misterio? vamos a desglosarlo un poco ¿qué es un misterio? la palabra misterio viene de un término griego como el Nuevo Todo Nuevo Testamento es la palabra musterión musterión significa literalmente en la Biblia habla de verdad revelada utiliza la palabra misterio pero pero su etimología significa verdad revelada ahora ¿a quienes les es revelada revelados los misterios del reino a los que creemos obviamente porque los que no creen no pueden entender los misterios de Dios es un misterio la encarnación pero nosotros la entendemos ¿verdad? es un misterio la resurrección ¿cómo que resucitó el cuerpo y ascendió? es un misterio o sea es algo que está por un lado escondido pero por otro lado es revelado a sus siervos ahora síganme con mucha atención ya está en acción el misterio o sea una verdad esta verdad que es revelada el misterio de la iniquidad ahora ¿quienes son los que entienden el misterio de la iniquidad? nosotros no por nuestra propia sabiduría sino por haber creído porque el Señor dijo es necesario que sepan todas las cosas que sucederán pronto ahora aquí es importante definir lo que es iniquidad y nos vamos a encontrar con algo sorprendente porque la palabra griega que tradujo iniquidad es anomia ¿se acuerda cuando Jesús dijo y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará es la misma palabra anomia entonces nosotros podemos entender el misterio de cómo acciona cómo opera la maldad en la gente sin ley para nosotros para nosotros es muy claro ver cómo hay una confusión terrible en la gente que no tiene la ley de Dios no saben discernir entre lo bueno y lo malo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo y los que entendemos nos sorprendemos y decimos pero ¿dónde tiene la cabeza? ¿por qué hacen esto? ¿por qué están legislando esas cosas? porque el misterio de la iniquidad que está revelado para nosotros pero oculto para ellos lo entendemos como opera sigo leyendo porque ya está en acción el misterio de la iniquidad solo que hay quien al presente lo detiene o sea el anticristo ya que de todo la maldad en todo su desborde que vendrá hasta que él a su vez sea quitado de en medio o sea por el señor versículo 8 o sea fíjate y entonces se manifestará aquel iniquo aquí ya lo personifica más claramente el apóstol Pablo al anticristo al que Juan llamó el anticristo entonces se manifestará aquel iniquo ahora es interesante definir o estudiar un poco la palabra iniquo porque iniquo viene de un término griego ¿cuán creen que es? Anomos que aquí lo traduce en el griego el sin ley el sin ley o como dicen otras versiones el hombre sin ley o sea el anticristo a quien el señor es obvio que en su momento matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida o sea viene pero él ya está entre los humanos y luego dice el 9 iniquo o sea el sin ley cuyo advenimiento cuya obra cuyo autor intelectual que llevó a cabo cuyo advenimiento es por obra de Satanás más claro no puede ser hermanos ese hombre con una mente brillante entre comillas pero brillante para los que no conocen a Dios con unas ideas que los van a convencer a ellos y lo levantarán como si fuera Dios mismo así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María así el este hombre iniquo llamado el Anticristo será engendrado por el mismo Satanás siempre imitando la obra de Dios iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder yo subrayo esa frase ¿cómo? con gran poder poder y señales cosas que va a hacer que van a asombrar al mundo y prodigios pero luego añade una palabra muy clara o sea poder mentiroso señales y prodigios ¿cómo? mentirosos ahora esta frase que leímos prodigios mentirosos señales gran poder en el griego habla de cosas extrañas que hará este hombre cosas tan extrañas y tan sobrenaturales que van a provocar el asombro de aquellos que lo vean operar ya como el personaje ellos están envueltos en el espíritu del anticristo pero cuando lo vean accionar y que se siente ante el congreso en Alemania o en Holanda los países del primer mundo y una a la gente y va a ser señales que van a asombrar maravillar van a fascinar a la gente que presencie su operación van a ser seducidos y dice el vocablo griego o la frase griega que implica la idea de sugestión o sea serán sugestionados seguramente ustedes habrán visto a un ilusionista que se llama Chris Angel ¿cuántos han visto sus videos o saben de quien estoy hablando? levante su mano híjole casi todos si leen un poco más la biblia también está bien pero pero está bien que bueno que ya lo conocen bueno este hombre está catalogado junto con algunos otros ahí David Copperfield y otros más como los mejores ilusionistas del mundo que hacen cosas que todos se quedan asombrados y muchos razonan y dicen nos sugestionó y vimos algo que en realidad no sucedió exactamente lo sugestionó prodigios señales mentirosos pues este tal Chris Angel hay unos videos ahí uno de ellos está el de la cámara y están diciendo bueno ya hay una es como un balneario y hay una piscina bastante grande no sé cuántos han visto este video entonces dice uno de ellos alguien que está narrando dice bueno vemos a Chris Angel de aquel lado de la de la piscina y le hacen un zoom en la cámara y él saluda está al borde así de la piscina dice ahora Chris Angel y luego por un megáfono pues en las bocinas les dicen ahí está Chris Angel entonces la gente que está ahí en la alberca ¡Ah! Chris Angel entonces dice va a atravesar la piscina caminando sobre el agua y se está siguiendo ahí el video y de pronto el hombre se para así y da un paso en el agua y luego da el otro y se queda parado en el agua y todos ¡Ah! y empieza a caminar sobre el agua de tal manera que atraviesa la piscina al otro lado y todos ¡Ah! y muchos dicen es que es un ilusionista y nos hizo ver cosas que no son eso es exactamente lo que dice la piscina porque no son no son que no son que no son ¡Ah! y que no son la piscina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Así fue? Ok Entonces está allí y le dicen a la gente Cris Daniel va a ascender así como Jesús Entonces él pone la pose como el Cristo crucificado Y la gente está ahí mirando y algunos escépticos Ahora no estoy diciendo que él es el anticristo Porque a veces uno tiene que explicarles A, B, C, D Porque luego dicen el pastor dijo que Cris Angel es el anticristo Por favor O sea, algunos se duermen, luego medio oyen Y luego ya inventan por allá No, 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 yo no dije que Cris Angel es el anticristo Bueno Empieza y la gente, algunos escépticos dicen ¿Usted cree que él? Pues le he visto actos maravillosos Pero eso de que ascienda al cielo Pues no sé, lo dudo Y de pronto empieza el tipo así Y empieza a elevarse Exactamente como Jesús Se elevó Para ser recibido por los ángeles en el cielo ¿Qué le parece? Imitando absolutamente los milagros que Jesús hizo Pero son engañosos Son de otro origen Origen satánico Es el tipo convierte el agua en vino Igual que Jesús ¿Qué le parece? Lo cual nos lleva a una conclusión De que los milagros, las señales sobrenaturales No son necesariamente de Dios Por eso nosotros no estamos basados en milagros Hay milagros, creemos en milagros Pero nuestra fe no está basada en cosas sobrenaturales Milagros portentosos No, porque pueden ser falsificados por el mismo anticristo Y por algunos que sin duda tienen y son manipulados Por el espíritu del anticristo Como este hombre ¿Qué le pareció eso? Impresionante, ¿no? Pues sí, cuando venga el anticristo va a hacer un montón de cosas Y todo lo que... ¡Ay, para Cristo necesitamos el Cristo! ¡Mira este! Volvamos con Pablo Según de San Luisenses 2.10 Con gran poder y señales y prohibidos mentirosos Y luego sigue el versículo 10 Y con todo engaño De iniquidad De iniquidad Miren qué frase ¿Qué frase utiliza el apóstol Pablo? Y con todo Con todo clase de engaño De iniquidad O sea, de maldad A su máxima expresión Pero en el griego Engaño de iniquidad Se refiere a ideas Pensamientos Afirmaciones Que dan la impresión De ser reales Pero que son falsos Son falsas apariencias Según el texto griego Aparentan algo bueno Pero detrás de esas ideas Hay pensamientos satánicos Destructivos Por ejemplo Ya ve que los seres humanos somos Destructivos por naturaleza Es una... Todo lo destruimos Y nos destruimos a nosotros mismos ¿Verdad? Por ejemplo Fíjese El ser humano Pues más que nunca Se siente muy orgulloso De la inteligencia Que los seres humanos tenemos Pero pongamos Para que vean la confusión que hay Pongamos el ejemplo De un médico Un médico Un científico Un médico es un científico Un médico que sabe Que Fumar Trae unas consecuencias Mortales Sobre la salud De la persona que fuma Y sin embargo Él fuma Fíjense como Su gran inteligencia No le alcanza Pero si alguien viene Y le Oiga me fíjense Que tengo un dolor aquí A ver vamos a No necesito hacerle Unos Radiografías Y unos estudios Y luego ya los obtiene Y dice Ay Usted fuma Si Me fumo Tres cajetillas diarias Que mal Que mal No pues fíjese Que está usted Muy mal De sus pulmones Tiene cáncer Pero Y ¿Qué puedo hacer? Estoy a tiempo Dice Si Está a tiempo En primer lugar Deje de fumar Fíjate Él Le está dando Se oye bien ¿No? Un buen consejo Pero en realidad Él Hace lo mismo Eso es lo que hará El anticristo Y muchos anticristos Y muchos que están Apresionados O guiados Dirigidos por el espíritu Del anticristo Dan Leyes Dan pensamientos Que parecen buenos Pero por detrás Están llenos de maldad Hermano Un ejemplo La tortuga Verde Está Estaba al borde De la extinción Para no hablar De otros lugares Aquí en México Entonces los legisladores Dijeron No Tenemos que hacer Algo bueno Entonces Se juntaron Dialogaron Y Hicieron propuestas De ley Y aprobaron Una ley Que dice Que todo Aquel Que Que sea Un depredador De las tortugas Y que Case tortugas O pesque Tortugas Y coma huevos De tortuga Hasta 15 años De cárcel Algo así Entonces Toda la gente Dice Que buena onda Para Proteger Los huevos De las tortugas Y las tortugas Mismas Bueno Esos mismos Legislaron A favor Del aborto Con Con ideas Como esta Es que La mujer Tiene Derecho De decidir Sobre su cuerpo Porque si ella No quiere quedar Embarazada Y queda embarazada Pues ella Tiene derecho A que ese hijo No nazca Porque es su cuerpo Si y el derecho Del niño Donde lo dejaron Se da cuenta Como hacen cosas Que parecen buenas Pero detrás De todo eso Es destruir La famosísima Ideología De género Que ahorita Anda por Todos lados Y que muchos En muchos países Del primer mundo Ya la rechazaron Ya la adoptaron O sea Que Que yo puedo decir A mis 62 años Decir Ay pues Se me hace que En realidad Soy mujer Y pues Quiero operarme Y cambiarme De sexo Y ser una mujer Entonces Yo voy con cualquiera De esa gente Que no conoce a Dios Le digo Oye Yo soy una mujer ¿Qué piensas de eso? No Te respeto Cada quien hace De su vida Lo que quiere Es tu derecho Si tú quieres Pues dejarte Tocer el pelo Y pintarte Unas pestañotas Así Grandes Y operarte No Está bien Es tu derecho Entonces Tú estarías De acuerdo En que Como Ahora Pero parezco Mujer Bueno No Pero Pero en tu mente Tú quieres Ser mujer Entonces Mis respetos Entonces Los Los legisladores Dicen No vamos a legislar Porque son derechos Del ser humano Yo tengo derecho Pero Pero en esa misma lógica Si yo Con esa misma persona Le digo Oye Yo soy superman Me siento superman Porque previamente Le dije Que yo Que yo soy Una mujer Atrapada En el cuerpo De un hombre Entonces le digo Oye Yo Yo soy superman Y me va a ver Este Parezco superman Este Pues no No parece superman Pero yo lo creo O sea Este Dicen No Pero no Eres superman Y si tú le dices Bueno Este Yo soy Si yo me paro Delante de alguien Y le digo Mira Yo soy un Soy un sueco De dos metros Con diez Así grandota Diego O sea Soy sueco Lo primero que va a pensar Esta persona Es Algo le está fallando A este Te parezco un sueco De dos metros Con ojos azules Eh ¿Parezco un sueco? Pues no Pero yo me siento Un sueco Atrapado En el cuerpo De un totonaca No La verdad Que mi Mi intención No es burlarme Sino aclarar Eso no Eso no chusco Pero Pero eso no es mi intención De verdad Mi intención es Que ustedes piensen Si Ahora Ok Me cambio de sexo Y me hago mujer Y me pongo una pelucota O me dejo crecer el cabello Lástima De aquel Que quiera ser su mujer Que está calvo Que ya no Tiene que poner peluca Para mí Yo tengo mucho pelo Entonces me dejo crecer Entonces Me hago mujer Entonces un día Me voy Y sin avisarle a nadie A la barranca de Oblatos A caminar Y que Y me despeño Y me voy 500 metros hacia abajo Y me muero Pero nadie se dio cuenta Y donde está Chuyita Olivares Pues no sabemos Y pasan 50 años 60 años Y alguien caminando por allí Descubre una osamenta Entonces ¿De quién será? Pues quién A ver Vamos a ver la lista De los desaparecidos Vamos a ver Entonces Hacen la prueba De ADN Y la prueba No va a decir Estos son los huesos De una mujer Atrapada en los huesos De un hombre ¿Verdad que no? Va a salir Estos huesos Son de un hombre No son de un transvesti No son de un transgénero O sea Podré operarme Pero jamás Cambiar el ADN De que soy hombre Ahí está la falacia De todas esas cosas Pero los que legislan Utilizan un montón De ideas Que a muchos convencen El jueves Un hermano de aquí De la congregación Muy aconjado Pastor permítame Solo dos minutos Pastor ¿Qué hago? Ore por mí ¿Qué pasó? Dice Pues resulta ¿Se acuerdan de mi esposa? A mis hijos Le digo Ay pues Más o menos Dice Bueno Resulta que mi hijo Ya salió del clóset Uno de mis hijos Entiende lo que es salir del clóset ¿No? Se declaró homosexual El rol de él Es de hacerla de mujer Tiene una pareja Y salió del clóset Entonces Cuando nos dijo Yo Pues no había Cómo reaccionar Pero oré dentro de mí Señor Ayúdame Ayúdame Y yo le correspondí A mi hijo Enfrente de su esposa Hijo Eso no Eso no es una conducta Que le agrada a Dios Eso es antinatural Eso es irracional Pues no me interesa Que yo Que no sé qué Y es mi cuerpo Y yo hago lo que yo quiera Y además Me voy a ir a la ciudad de México Y me voy a casar con él Y que no sé qué Y dice Pues yo no estoy de acuerdo Y dice ¿Y sabe cómo reaccionó mi esposa? Que venía aquí Venía Porque ya no viene Él viene solo Dijo ¿Sabes una cosa? Estás mal Debemos de apoyar a nuestro hijo Porque es nuestro hijo Dice Es mi hijo Y nunca lo voy a A rechazar Como tal Pero rechazo Rotundamente Sus ideas De que él es una mujer Es un hombre ¿Qué nos dijo el doctor Cuando nació? Es un varoncito ¿Sí o no? Pues mira Yo Me largo Y yo lo voy a apoyar a él Eso es apostasía Y si me abandonaron Y ya me quedé solo Pastor Hermanos Ya no es algo que leemos Por allá Una historia que sucedió Allá en Noruega Allá en Holanda En los países más corrompidos En ese sentido No Ya está aquí Bueno Esa es la operación Del Espíritu del Anticristo A eso se refiere Con todo engaño De iniquidad Pero vámonos rápido hermanos Volvamos a 2 Tessalicenses 2 10 Fíjate Fíjate Cómo Cómo dice Voy a retomar Desde el versículo 9 Inicuo Cuyo advenimiento Es por obra de Satanás Con gran poder Y señales Y prodigios mentirosos Y con todo engaño De iniquidad Para los que se pierden Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Cuál es El mensaje Del amor de la verdad Que Cristo Jesús Vino al mundo Para morir por nosotros Para llevar Todas nuestras perversiones Todos nuestros pecados En su cuerpo Y que por medio de la fe Nosotros podemos Obtener la salvación Que es un regalo de Dios Pero al escuchar Ese mensaje Lo rechazaron Algunos Lo aceptaron Pero en el transcurso Dijeron No No me gusta estar Bajo Tanta opresión Me voy Voy a vivir Como me dé mi gana Por cuanto no recibieron El amor de la verdad Para ser salvos Si hay aquí En esta mañana Alguien que no tiene Cristo en su corazón Pues hoy es el día De salvación Dice la Biblia Hoy puedes tú Decirle al Señor Que tú Quieres ser salvo Y recibas El mensaje de amor Que es de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna El que lo rechaza Este mensaje Terminará Creyendo En el mensaje Del anticristo Entonces como rechazaron El mensaje Dice el versículo 11 Por esto Por haber rechazado El amor de la verdad Para ser salvos Por esto Por esto Dice Les envía Dios ¿Qué? Les envía O permite Que el anticristo Ok Ahora sí Dales con Con todo Les envía un poder Engañoso Engañoso Para que crean La mentira Como rechazaron La verdad Van a creer La mentira A fin de que sean Condenados Todos los que no Creyeron a la verdad Sino que se Complacieron En la injusticia O en lo incorrecto O en el pecado O en la depravación Así las cosas Hermanos Todo esto Sucederá Pronto Para terminar Un par de citas De Jesús Hablando Citas que nos hablan De como Él Nos aseguró Lo siguiente Juan capítulo 16 Versículo 32 He aquí La hora viene Y ha venido ya En que seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaréis Solo Mas no estoy Solo Porque el Padre Está conmigo Aquí le está hablando En ese momento Presente De Jesús A los discípulos Que lo estaban oyendo Y luego les aseguró Algo Versículo 33 Estas cosas Estas cosas Son todo lo que Les dijo anteriormente Y en todo lo que Les había enseñado Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis Paz Tranquilos Confíen Dice Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis Aflicción Aflicción Profecía de Jesús ¿Cómo va a ser Nuestra vida En este mundo? Tendremos aflicción Pero no se refiere A la aflicción De una enfermedad Aquí No se refiere A la aflicción De que Ay no tengo trabajo Y estoy preocupado No, 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 no Se refiere A la aflicción Que provocará El hecho De haber creído En él Y contraponerte Contra las ideas Del mundo Y del anticristo Eso hermanos Es lo que está Y va a producir Mucha aflicción En nosotros Porque ¿Qué vas a hacer? Cuando aprueben Pues ya están algunas La CEP Ayer un hermano Me dijo Pastor Yo tengo varios hijos Pero el Uno de diez Me dijo Oye papá Fíjate que hoy En la clase Este La maestra Nos enseñó A masturbarnos Yo le dije ¿Qué? Dice Sí Si ustedes Son descuidados Con sus hijos Los que tienen Hijos en crecimiento Este No, no Nada más los lleven No Acérquense con ellos Vean sus libros De texto Ya hay muchas cosas Ahí Y yo le dije ¿Y tú qué hiciste? No Pues en primer lugar Me asusté Me dice Dice Pero reaccioné Entonces Lo tomé Y le dije Mira hijo Y le empecé A explicar De la palabra Entonces Eso no le agrade Claro que no Hijo Pero el que El que está Todo despistado El que Canta re bonito Ahí en casa de oración El pastor Predica bonito Me gusta Pero no haces nada ¿Qué vas a hacer Cuando se te presente Todo esto? Te vas a espantar Cuando te llegue Tu hija Y te diga ¿Sabes qué mamá? Quiero ser niño ¿Qué estás diciendo? Estás loca No me ofendas Porque hay una ley Que guarda mis derechos Y te voy a denunciar Y te van a meter A la cárcel ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a enfrentar eso? Se quedaron muy serios Pues Muy pensativos Piénsale Pero no No te pases Veinte años Pensándole O sea Piensa bien Lo que estás oyendo Analízalo bien A la luz De la palabra De Dios Él lo dijo En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Dijo Yo he vencido al mundo ¿Que acaso No es mayor El que está en nosotros Que el que está en el mundo? Vamos a tener Unas confrontaciones Espantosas En ese sentido De niños criando Yo ya no la tengo La tuve en su nivel Hace muchos años No era como ahora A lo más que llegué Fue que La celebración Del día de muertos Y que les obligaban A A llevar cosas Y a hacer un altar De muertos Y a orarle A la abuela Que se había muerto Atendiendo a eso Yo iba con el director Y le hablaba Y le dije Mire nosotros No creemos en eso No pero no es cuestión religiosa Es cuestión religiosa No me diga Que orar A los muertos No es cuestión religiosa No bueno si No estamos de acuerdo Yo respeto Lo que ustedes hacen Pero yo le pediría Que respetaran Nuestras creencias Trataba de hacer A la directora Y generalmente Lo pude Lo graba Y decía Tiene razón No no traiga a su hijo No le bajo puntos Pero si usted llega agresivo No 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 Utilice la sabiduría De Dios Hay dos maneras Hay dos maneras De decir Una misma cosa Uno es agrediendo Y otra es Con inteligencia Haciendo reflexionar A la gente Yo ya no me voy a encontrar Con lo de ustedes Los que están criando hijos Pero que va a ser Yo ya enfrenté Lo mío En mis tiempos Pero los que están Criando hijos Que van a hacer Van a tener Que aplicarse Finalmente En Mateo 5 11 Dice bien Dijo Jesús Bienaventurado Sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Por su causa Su causa Es totalmente Distinta A la del mundo Por eso Va a haber persecución Y digan Toda clase De mal Contra vosotros Que somos Retrógradas Retrasados Mentales Nos lavaron El cerebro Somos unos Ignorantes Somos un Jesús dice En el versículo 12 Gozaos y alegraos Porque vuestro Galardón es grande En los cielos ¿Por qué? Porque aguantaste Este es el asunto Hermanos Estar firmes Hasta el final Tienes que afianzarte Porque así Persiguieron a los profetas Que fueron antes De vosotros Y en su última Oración de Jesús Antes de partir Con el Padre Antes de ir a la cruz En Juan 17 14 Él en su oración Está diciéndole al Padre Señor Yo les he dado Tu palabra Imagínate ¿Cuántos pastores Podemos presentarnos Aquel día Cuando Dios Nos llame A juicio O nos llame A rendir cuentas ¿Qué hiciste Con mi palabra? ¿Cuántos Podríamos decir Señor Yo les he dado Tu palabra? Yo quiero hacerlo Por eso es que Cuando Algunos de ustedes No les gusta El mensaje O Murmuran Por allí El pastor Se exagera Puedes decir Lo que tú quieras Nos vemos Al final ¿Qué hiciste Chuyo Olivares? Les di tu palabra A ver ¿Tú qué oíste? ¿Qué dices? No Pues que era Bien exagerado Dile eso Yo les he dado Tu palabra Dijo Jesús Y el mundo Los aborreció Porque no son Del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Dijo Jesús Y mira esta oración Versículo 15 No ruego Que los quites Del mundo Sino que los guardes Del mal Que hay en el mundo Señor Ya me No, no, no Señor Este Aíslame No, 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 no No te voy a quitar Del mundo Te voy a guardar De la maldad Te voy a guardar No, no, no No, no, no Y en el mundo Quiero Desde que Gracias por ver el video. 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 Dios, que Dios, que nuestro Espíritu Santo, que Dios les bendiga, que Dios, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.